Soy Karina Sedano, Secretaria General del SUTE, con una gestión que empezamos el 12 de enero. Con el primer desafío fue que nuestro gobernador en diciembre empezó diciendo en los medios, que es la forma que tienen de comunicarse con los trabajadores y las trabajadoras, que nos daba un bono a cuenta de la paritaria 2022. Así que lo primero que hicimos fue inmediatamente solicitar el ámbito paritario, creemos que es el ámbito de construcción colectiva para las escuelas, primeramente en asambleas, en plenarios, y luego el plenario provincial, que es el que nos da los lineamientos políticos sindicales para debatir en la paritaria. Esto trajo mucho movimiento en las escuelas. La paritaria salarial de este año y la no salarial trajo mucho movimiento en las escuelas y en eso sentimos una gran satisfacción. Hubo asambleas, se volvió a debatir en las escuelas, no podemos negar que en el 2020 no hubo aumento salarial, y en el 2021 fue por decreto y en el 2019 fue por debajo de la inflación. Entonces, nosotros como sindicato, que en campaña habíamos dicho volver a recuperar la voz de la escuela, sentimos una gran alegría y una gran satisfacción que haber empezado este camino con plenarios que estaban llenos de compañeros y compañeras y que las escuelas empezaron a debatir. Necesitamos que las escuelas sigan debatiendo, necesitamos que las escuelas sigan buscando el espacio sindical. Entonces, ese era nuestro objetivo. Por darte ejemplos, en Guaymallén hubo plenario de 140 compañeros, en la acera 130, en Maipú el primer plenario fueron 20 y el último fueron 80. Así que eso fue una gran satisfacción saber que estamos empezando a debatir y volvemos a esto, ahora estamos eligiendo los delegados hasta ayer y hemos tenido departamentos que van a tener más de 70 o 80 delegados como en el Valle de Uco. Así que bueno, necesitamos esto, la participación, esta participación, que vengan todos los discursos, que vengan todas las miradas, que se debata y que se salga en unidad y en un acuerdo sindical hacia donde queremos ir. Lo otro fue que el 21 de febrero planteamos que no había que empezar las clases en las condiciones que estaban las escuelas y que obviamente el acuerdo salarial debía ser en blanco. Y el 21 de febrero pudimos llenar nuevamente la esplanada con más de 15.000 trabajadores y trabajadoras que salimos a decirle no queremos un bono en negro. Y en este momento tenemos los 7.200 en blanco, lo otro era que no querían que estuviera atado al presentismo, entonces se logró que no esté atado al presentismo, es decir que tenemos los 7.200 remunerativos, nos va para la jubilación, nos va para el aguinaldo, y esto fue por un debate, un debate colectivo. Hay muchas preocupaciones, en este momento la gran preocupación es que vamos a hacer con las cinco horas que están diciendo a nivel nacional, que salió el ministro diciéndolo en los medios, no pidió ninguna participación sindical, desde CETERA y desde el SUTE nos manifestamos diciendo que exigíamos ese espacio, exigimos el ámbito paritario para debatir, y vamos a poner a disposición de todos los afiliados y no afiliados los espacios que tenemos estatutarios. Es decir, si es necesario, convocaremos tantos penarios como sea necesario, haremos asamblea en los departamentos, haremos asamblea en las escuelas para saber hacia dónde vamos. No podemos hablar de calidad educativa si no hablamos de infraestructura, de dónde están en las escuelas. Recién estábamos hablando de esto, qué está pasando por ejemplo en el departamento de Buemañón con escuelas como la Julieta Lantieri, que le cambian las condiciones laborales, la ponen a la noche, sin el debate del sindicato, sabemos que no podían estar en el lugar que estaban, pero hay una paritaria que dice que no se cambian las condiciones laborales. Entonces debemos volver a debatir en las escuelas, debemos tener fortaleza, debemos tener cuerpo de delegado, y ese es el camino que estamos comenzando y que ya hemos empezado hace dos meses. Los docentes, si haríamos una encuesta como hace el gobierno en MDZ, que estaría bueno que lo hiciera, va a salir, pero un alto porcentaje, porque sabemos y tenemos claro que la calidad educativa no va acompañada de mayor hora en las escuelas. No podemos tener mayor hora en las escuelas si no tenemos ni siquiera sillas, no podemos tener mayor cantidad de horas en las escuelas si no tenemos infraestructura. Y ni que hablar del salario docente, nosotros hemos firmado una paritaria salarial, pero sabemos que el aumento fue insuficiente. Sabemos que si la proyección de la inflación va a ser superior a ese aumento, vamos a estar en la calle reclamando la paritaria. Entonces tenemos claridad que la calidad educativa no está acompañada de cantidad. Pueden estar los pibes todo el día en las escuelas, pero si no hay una política educativa de inversión, no se garantiza la calidad. Entonces necesitamos una política educativa del gobierno provincial que invierta en las escuelas. En este momento no se están creando cargos, no se están abriendo aulas. Tenemos aulas superpobladas, tenemos escuelas secundarias que tienen 40 pibes, 45 pibes. ¿De qué calidad estamos hablando? ¿Cómo incluimos a los chicos y a las chicas que tienen discapacidades? ¿Cómo los incluimos? ¿Cómo hacemos? Lo que sí sabemos, y lo sabemos del sindicato y lo sabemos todos los que somos docentes, que cada uno de nosotros debatimos en nuestra escuela con toda la autonomía que tenemos, qué proyecto educativo queremos para esa escuela y garantizamos diariamente la calidad. Porque somos lo que sabemos cuando los pibes y las pibas no han comido, cuando le tenemos que dar una tortita o buscamos tortitas porque no nos lo garantiza el gobierno. En adultos no podemos hablar del fondo fijo que llega a las escuelas. En adultos, donde la necesidad y la pobreza los atraviesa, no podemos hablar de calidad educativa si no hay inversión. Así que estamos esperando la convocatoria, en eso quedaron en el Consejo Federal de Educación, que se iba a convocar a los gremios, así que estamos esperando la convocatoria para ir a debatir todos estos ejes que también son calidad educativa. Los docentes o los trabajadores de la educación, porque docentes y celadores, tenemos muy bien claro que es importante la presencialidad, pero la presencialidad debe estar cuidada. No tenemos los insumos, no puede ser que una escuela primaria con 600 alumnos esté cobrando de 2.800 pesos de fondo fijo. Entonces, queremos garantizar la presencialidad, por supuesto, porque somos los que sabemos la importancia de la presencialidad. Hay modalidades y niveles que es más fuerte la presencialidad, que nos necesitan, que somos lo único que ellos tienen para cambiar su futuro. Entonces, vamos a garantizar la presencialidad, sí, pero queremos también que nos la garantice el gobierno. ¿Queremos a los pibes y las pibas dentro de la escuela? Sí, los queremos, porque, vuelvo a decir, sabemos la importancia que es la presencialidad. Pero también sabemos y queremos que haya mayor inversión educativa. En el presupuesto del año pasado, cada año han ido disminuyendo más la inversión. Necesitamos que se debata qué inversión queremos para la escuela. El año pasado se ha perdido 2% de inversión educativa y ese 2%, que capaz que para creen que para la provincia de Mendoza no es nada, son millones de millones que no están garantizando la calidad educativa como están hablando ahora, pero tampoco la presencialidad, porque la comunidad y la sociedad de Mendoza está pasando un grado tan alto de pobreza que los pibes y las pibas no tienen ni los cuadernos para llevar a la escuela. Entonces, eso también sabemos que es importante y sabemos y agradecemos el trabajo que hacemos cotidianamente porque somos los que sostenemos del sistema. Los sostuvimos en el 2020 cuando no nos garantizaron nada, ni salario y los sostenemos cada día porque yo siempre digo y esto es importante, creo que todos tenemos esta claridad, para nosotros los chicos no son números, son caras, son familias, son realidades y somos los trabajadores de la educación los que tenemos claro esas caras, esas realidades y lo que ellos viven cada día. No podemos negar que cada vez que habla Tomas habla de una reforma, habla de una reforma, habla de una reforma. Nosotros le hemos dejado escrito y hablado en cada espacio también que nos preguntan a nosotros, en los medios de comunicación o en los espacios paritarios, que toda reforma a la ley provincial de educación o al estatuto es con los trabajadores y las trabajadoras y debatiendo en jornada educativa. ¿Por qué? Porque si no va a pasar lo que como muy bien vos lo relatás lo que pasó el año pasado, salimos a manifestarnos porque nos lo querían imponer. Los trabajadores y las trabajadoras necesitamos debate porque si nos imponen vamos a estar en las calles y estar en las calles es que va a fracasar cualquier intento de proyecto de ley porque los que los tenemos que luego implementar vamos a ser nosotros. si no somos parte va a fracasar como fracasó la ley federal. ¿Por qué fracasa la ley federal? Porque fue impuesta. Si no analizamos la historia, si no nos damos cuenta que a los trabajadores y las trabajadoras cada vez que le han querido imponer algo han tenido que retroceder nos tendrán en las calles y nos tendrán reclamando. Justo este mes ha sido lo del Mendozazo. Mendoza cuando los maestros decidieron levantarse fue por imposiciones. Bueno, seguimos siendo los mismos maestros porque tenemos el espíritu de esos maestros. Toda imposición que quiera hacer el gobierno escolar nos tendrá en una vereda o en otra. Él va a decidir en qué vereda nos va a tener. Primero que nada lo que te decía que hemos terminado la elección de los delegados escolares así que vamos a empezar con capacitación a los delegados escolares de esto mismo como leer los bonos porque creemos importantísimo que los delegados escolares tengan un rol primordial en las escuelas deben las escuelas debatir y que el delegado te sepa leer el bono actualmente nos llaman millones ahora con esto del aumento nos llaman porque no saben leer el bono o a veces creen que están cobrando mal pero porque no saben leer el bono. Entonces vamos a hacer líneas de acción hacia adentro y líneas de acción hacia afuera. La hacia adentro va a ser capacitar fuertemente a los delegados escolares para que ellos sean el vínculo con el sindicato que yo obtenga a mi delegado y le muestre mi bono y le diga tenés que reclamar o no o estás cobrando mal la antigüedad o no. Vuelvo a decir que el sindicato esté en las escuelas y para afuera seguir construyendo con los gremios estatales por ejemplo la mayor fortaleza para ir a sentarnos y debatir lo de los CEP los CEP sabemos lo que significa así que estamos construyendo unidad con otros gremios a través de la CTA de los trabajadores para ver ejes que son transversales a todos los gremios estatales y de los CEP y que son transversales que son transversales que son transversales que son transversales